Siendo más de lo normal, todo mi sentito va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, respirar tu cuello despacito Que te diga cosas al oído, para que te puse si no estás conmigo Despacito, te beso despacito Como en las paredes de tu laberinto Decer en tu saco de manos grito